Dile al dolor Que no duela tanto cuando venga O que al menos avisa antes de llegar Este malevaje que llegó del sur Es un calvario en mi pecho, una pesada cruz Es un precipicio de que nunca salgo Es un mal salario que me tiene esclavo Cúrame, reprisa, cúrame Este dolor que me atropella desde que se fue Cúrame, la urgencia, cúrame Este nudo en el estómago, cúrame Cúrame con otro amor que sea una verbena Que de nuevo adolescente me haga sentir Que abra todas las ventanas de par en par Y cicatricen las heridas del mal amor Llévame en tu tren a la estación pasión Y piérdete un ratito aquí en mi corazón Cúrame, reprisa, cúrame Este dolor que me atropella desde que se fue Cúrame, la urgencia, cúrame Este nudo en el estómago, cúrame Cúrame, que me muero Es un precipicio del que nunca salgo Es un mal salario que me tiene esclavo Cúrame, reprisa, cúrame Este dolor que me atropella desde que se fue Cúrame, la urgencia, cúrame Este nudo en el estómago, cúrame Cúrame, reprisa, cúrame Cúrame, este dolor que me atropella desde que se fue Cúrame, la urgencia, cúrame Este nudo en el estómago, cúrame Este nudo en el estómago, cúrame Cúrame, cúrame